Ahora el placer de saludarlos, me encuentro en la ruta 307, lo que es en el cruce, porque miren, esto es lo que se produce cuando no hay temáforos, ¿sí? ¿Por qué le explico esto, Daniel? Porque como verás ahí, ya está todo preparado, en minutos nada más, va a estar llegando el gobernador Juan Manzur, que va a tener una caravana desde el ingreso de la Angostura hacia la ruta 307, se van a inaugurar los temáforos, se va a recorrer el vacunatorio donde estuvimos la semana pasada y se va a inaugurar también una plaza de salud en zona de la Costa 1 y en minutitos nada más va a estar llegando el gobernador, que va a estar con las autoridades de la localidad de Tafí del Valle. Estos son los preparativos, Dani, mirá, ahí está el personal de la municipalidad trabajando, ornamentando un poco esto, lo que va a ser esta inauguración de este cruce, como lo habíamos mencionado, y ustedes veían cómo se amontonaban los autos, se estuntaban en el cruce, porque no hay una señalización. Bien, Juliana, veo sol, veo una jornada agradable, la temperatura. 7 grados, Daniel, hermoso día, pero muy fresco. 7 grados es la temperatura actual en estos momentos y vamos a estar haciendo toda la cobertura de la visita del gobernador Juan Manzur en la localidad de Tafí del Valle, de la mano del señor Charly Miranda también, que va a estar acompañándonos hoy. Tarea para los dos, Juli, auriculares, si le pueden colocar al gobernador, para tratar de tenerlo, para dialogar con nosotros, ¿no? Por supuesto, y vamos a ver si podemos también charlar, ¿sabes con quién me parece que va a ser más difícil? Con el delegado del Moyar, porque usted sabe que desde que nosotros hemos arrancado, nunca quiso hablar con nosotros, también es alto. Dígale, que arregle el camino, ¿cómo se llama el camino donde está el depósito de basuras? Uh, sí señor, ya entiendo, el de la lomita. Las lomitas, que arregle ahí, que es un desastre, no hay que ir en 4x4, hay que ir en una 8x8 más o menos. Bueno, es que vamos a hacer todo lo posible, usted sabe que nos encantan las misiones imposibles y hoy seguramente vamos a tener un día complicado, pero somos todos los que vamos a estar trabajando y vamos a tratar de llevar todo lo mejor de la llegada del gobernador Juan Manzur a Tafí del Valle y todo lo que deja esta llegada del gobernador, como dije. Bueno, te cambio de tema. Brasil, ¿te espera? ¿No te espera? Mire, lo que le voy a decir ahora, se va a sorprender el jefecito porque tengo entendido que teníamos que estar en Colalaba del Valle, pero se ha realizado una modificación en el itinerario del vuelo y vamos a estar llegando hoy a, me están preguntando algunos turistas, me parece, están ingresando a Tafí del Valle, ahí les muestro cómo me están preguntando, pero hoy a las 4 de la madrugada ya vamos a estar en Capital Federal. ¡Epa! ¡Epa! Usted vea si vamos o no. No, ya está, ya está. ¿Wilevy va? Estamos en eso, vamos a ver. Bueno. Hay que esperar qué dice la organización. Bueno, calculo que vamos a tener informes para más noticias y para el noticiero. Por supuesto, por supuesto. Bien, Juliana, bien, bien. Si será que lo disfrute porque más deporte está en todos lados cuando hay un evento importante. Juliana, bueno, espero tu contacto en un ratito junto con el de Charly, ¿ah? Por supuesto, acá nos quedamos y tenemos toda la información, nos vamos comunicando. Mucho obrigado. Esta Juliana es una grande... Tiró ahí una puntita, ¿no? Periodista deportivo, profesora de educación física, la verdad que es una gran... Querido, buen día, ¿cómo te va? El gusto saludarte, me voy con vos. ¿Qué tal, qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien por allí? Todo bien, todo bien. El gusto de escucharte. Bueno, un placer también saludarlo en esta mañana a usted, a todo el equipo de América Tucumán, de todo lo que tiene que ver más noticias, así que bueno, saludándoles y también mostrándoles un poco de Tafí del Valle, ya que hoy visita el gobernador de la provincia de Tucumán, está visitando en este momento, ya está en el Moyar, está nuestra compañera Juli Chayle por allá también, así que bueno, está llegando ya a los valles tucumanos, en este caso va a visitar el Moyar, va a visitar Tafí del Valle. Está previsto que llegue por acá, acá tenemos, la última, vamos a mostrar un poco ahí, lo último que se hizo en Tafí del Valle fue poner semáforos en lo que es Ruta 307 y Avenida Juan Calchaquí. Es un cruce algo peligroso, es un cruce que necesitaba la semaforización, así que la municipalidad de Tafí del Valle... Algo que hacía falta desde hace rato ya, ¿eh? Hace bastante, hace bastante tiempo exactamente, sabíamos que el primer semáforo se colocó en la avenida Presidente Perón, después se colocó otro de los semáforos en lo que sería Presidente Perón y calle Belgrano, ahí en la zona del rancho de Félix, zona de Popeye, y el último semáforo fue colocado acá en el cruce de los cuartos, donde como te lo decía Daniel, era algo importante también. Así que va a comenzar con la inauguración del semáforo, luego de acá se va a visitar el nodo de vacunación ubicado en el cuartel de bomberos. ¿Se está vacunando ahora ahí en Tafí? Sí, están vacunando, están vacunando, estuvieron trabajando todo el fin de semana, arduamente, hay un trabajo muy minucioso y sobre todo muy presente de parte de salud acá en Tafí del Valle, con la vacunación que es algo muy importante. Sabemos que se han abocado a trabajar este fin de semana arduamente para poder colaborar con lo que pidió el gobernador, así que Tafí del Valle también no estuvo ajeno a esto, así que realmente, bueno, un gran trabajo de la gente de salud. Entonces, le decíamos, acá va a comenzar la inauguración una vez que llegue a Tafí del Valle, ¿sí? Ya están en Moyar, una vez que lleguen por acá van a comenzar inaugurando esto, que serían los semáforos, no de vacunación, y va a terminar en la municipalidad de Tafí del Valle, así que ya vamos a ver si podemos hablar con el intendente, después vamos a estar hablando con el gobernador también para que nos cuente cómo ha encontrado Tafí del Valle, cuáles son las actividades que tienen previstas y demás. Como le decía Julián a Charly en la misma operatoria y que cuando fue Jaldo, ¿eh? Exactamente, exactamente. Ah, si se puede. Ponga codo, patía algún tobillo, pero el periodismo es así también, ¿no? Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Sabemos que tenemos que llegar como se pueda, mientras que podamos hacer nuestro trabajo sin... Que el árbitro no lo vea cuando haga la falta, nomás. Mientras no haya VAR estamos todo bien. Está todo bien, exactamente. Bueno, vayan a volver a jugar atrás porque ahí ya no sé cómo vamos a enfrentar lo demás. ¿Algo más, Charly, hasta que llegue el gobernador? Ya en minutos nada más. Hasta acá nosotros les mostramos un poco dónde van a comenzar ellos y ya en minutos, cuando ya esté por acá, vamos a estar nuevamente junto a ustedes. Agradecemos la salida. Gracias, Charly, ya volvemos con vos. Tastí del Valle, móvil de Más Noticias. Charly. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente saludándolos a ustedes en esta mañana. Bueno, ya en minutos nada más. Nos encontramos en el nodo de vacunación ubicado en el cuartel de bomberos de Tastí del Valle. Que pagan el mundo. En minutos nada más estará el gobernador ingresando por esa puerta. Van a estar ingresando la comitiva, acompañado del intendente de Tastí del Valle, Francisco Caliba. Van a estar llegando aquí para... Bueno, sabemos que el gobernador está visitando los diferentes nodos de vacunación a lo largo y ancho de la provincia. Así que, llegó a Tastí del Valle también. Hace instantes estuvo por el Mollar. Después de acá se va a llevar a cabo la inauguración de la parte de la semáforización que le mostramos hace instantes nada más también. Así que, un gran recorrido hoy del gobernador visitando Tastí del Valle. Sabemos que es la primera vez que viene después de que asumió la segunda gestión. Y bueno, es algo muy importante. Esperamos anuncios buenos también para... Anuncios importantes para esta jornada, para Tastí del Valle. Así que, bueno, vamos a estar tratando de hablar con él en cuanto esté llegando por acá. Realmente importante, Charlie. Vamos a ver si podemos tener la palabra antes del cierre del programa del gobernador. ¿No? Sería importante escucharlo. ¿Se advierte en buenas condiciones climáticas, Charlie? Sí, sí, por supuesto. Le cuento que acá nosotros en el solcito ya sentimos calor, ¿no? Estamos acá, estamos un poco abrigados todos los días de la mañana. Y así que, bueno, estamos sintiendo un poco de calorcito acá. Como que el otoño se va a despedir un poco más cálido de lo habitual. Así que hay que aprovechar estos días porque después viene el invierno y habrá que ver cómo va a venir el invierno, ¿no? Perfecto, Charlie, volvemos contigo en cualquier momento. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.